Aiden, ¿sigues vivo? Ah, ¿te preocupaste por mí? Por supuesto, tengo grandes esperanzas en ti, Aiden. Te veo afuera. Vamos, vamos. Esa debe tener el tatuaje. Aiden quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Quiere que haga su trabajo sucio? Bueno, no me extraña. Me dijo que empezara por el bazar. Ah, me lo imaginaba. Los pacificadores y el bazar se detestan. Solo dos personas importan en el bazar. Uno es ese predicador exagerado, Carl. Eso lo sé. ¿Quién más está allí? Sophie, su mano derecha, se entiende con las almas más rebeldes del bazar. Entonces lo ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos de Joe, pero tiene miedo de los pacificadores. Bueno, yo hablaré con Sophie. Tú busca a Carl, a menos que prefieras a la chica. Sophie no es mi tipo, honestamente. ¿Y obstinada? Vaya, ya verás. Siguiente misión. ¿Dónde está la jada? ¿Dónde está la jada? A 300 metros. Es que hay mucho brincoteo por arriba y mira el espacio que hay que brincar aquí. Como quiera, ahora los hombres se miran más clean, ¿no? ¿Dónde está la jada? Sí. Pues es que se me acabó la carretera. ¿Encontraste otro lugar tú o acá? Ah. ¡Venga! 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 Sí, pero este no brinca, tío puño. ¿Aquí entra o no? ¿O no podemos entrar por aquí? Y aquí hay tesoros, pero buenos. ¿Nos los jugamos o qué? ¡Uy! ¿Conviene más por la entrada o qué? ¿Para qué ir agachado? Este no puede hacer ruido en esto. Aquí está el otro. ¡Uy! Casi me huele, casi me huele, casi me huele, casi me huele, casi me huele. Casi me huele, casi me huele. no, esta no es la buena, la buena es la otra que esta bien dark te dan como mods para las armas ¿cuál puerta? como que hay un pequeño bug con los enemies porque aparecen muy rápido y muy random ya se van ¡hey! ¿quien mierda eres? tranquilo, no es pacificador ¿cómo lo sabes? se andan escabullendo aquí todo el tiempo es el forastero, el peregrino ¿qué? ¿del otro lado de los muros? ¡ay, rayos! no sé por qué viniste aquí, pero cuídate la espalda peregrino y aléjate de los pacificadores, no son amigos de nadie ahora tengo un biomarcador sí creo que esas nos quieren golpear Carl dijo que te trajeras y aparecías para que pudiera presentarse qué amable de su parte decidir no ahorcarme y recuerda la humanidad creó una civilización que resultó ser un ídolo con pies de barro no podemos cometer los mismos errores él no quería, tuvo que hacerlo eras una amenaza para todos por supuesto no escuchen las ideologías predicadas por los tontos que llaman a la reconstrucción ya no hay lugar para eso ¿quién lo hubiera pensado? un peregrino en el bazar bienvenido sí, sigo vivo a pesar de todos tus esfuerzos es evidente que guardas rencor pero si estuvieras en mi posición, lo entenderías somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad y nos lo tomamos en serio por eso hicimos lo que hicimos ojalá puedas perdonarnos así que, por favor dime ¿cómo está el mundo exterior en estos días? mal, y cada vez peor los asentamientos se reducen en tamaño y números temo que pronto ya no tendremos a dónde ir no me sorprende hijo la humanidad debe tocar fondo para poder resurgir y por eso nosotros estamos aquí ¿hay más noticias? no, pero ¿por qué no me cuentas algo más sobre tu gente? nos llaman la gente del bazar simplemente por el lugar donde vivimos pero en realidad somos gente libre libre de mentiras, libre de dinero, libre de religión, de guerras, de política y de la nube oscura que ha cubierto la tierra suena muy bien, demasiado bueno para ser verdad de hecho bueno, tenemos nuestros desafíos el agua es escasa por ejemplo pero con valor y paciencia algún día crearemos un paraíso pareces casi agradecido por el colapso de la civilización fue tan trágico como inevitable el consumismo y la creencia en el todopoderoso dólar nos condujeron a esta catástrofe por lo tanto aquí nos esforzamos por no cometer el mismo error dos veces sería un crimen queremos crear un nuevo orden basado en los vínculos sociales en la familia y la comunidad una sociedad donde la gente se apoya y se adhiera a la justicia sin que la policía, el ejército o las falsas autoridades disparen a quienes deben proteger tenemos un lugar para todos pero volvamos a tus historias solo quieres que te cuente chismes, Carl? no, pero vienes de afuera y te mueves entre mi rebaño así que aclaremos algo necesito saber si eres una oveja o un lobo y bien, que eres? una perra en la cama de... jajaja jajaja no me gustan en la metáfora una oveja soy una amenaza no soy una amenaza un lobo, será mejor que te cuide mira, mira, mira a mí no me andas con metáfora, compa no me agrada mucho esta metáfora ah, sí, ya veo los peregrinos no son gente de metáforas ni poemas prefieren actuar sí, acerca de actuar estoy buscando a Sophie ah, sí puedo saber por qué eso es asunto mío no si estás en mi terreno, peregrino pero, te daré el gusto tu asunto, sea el que sea no es una amenaza para nosotros después de todo eres uno solo y nosotros somos muchos ve por ahí verás a un hombre gigante es Herman, el guardaespaldas de Sophie ella estará cerca y realmente espero que tu asunto no haga enfadar a Herman adiós amigo mío ah, se me está poniendo bien picudo este hijo de puya qué padre, sí creo ya, 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 ya va a ver cómo le voy a poner de patita en la calle con los zombies Sophie, ¿podemos hablar? no lo lastimes, hermano déjalo hablar me llamo... Aiden, tú eres el peregrino que llegó a la ciudad hace poco tú sí que estás informada no tengo otra opción, ya que estoy a cargo de la seguridad aquí además, te encargaste de hacerte notar ayer estoy buscando trabajo, ¿sabes de alguno? buscas trabajo solo colaboro con gente de confianza viniste de afuera querían colgarte nadie dice nada positivo sobre ti, peregrino quieres que confíe en ti habla con la gente del bazar e intenta ganarte su confianza si lo logras podría llegar a cambiar de opinión uy, chico, ya me van a hacer hablar con esta gente consigue trabajo en el bazar y ganarte la confianza de Sophie eso, ahora tengo que trabajar para estos hijos de polla vamos a apagar la luz, ¿no? le trato de decir a todos que deberíamos prepararnos para el invierno pues, ¿con quién tengo que hablar? ¿Body? ¿Body? ¿Aquí, muchacho? ¿Body, dónde estás? ay, Dios, mataría por un sushi oiga, señor, ¿ha visto un perro por aquí? bastante grande, de pelaje negro y grueso persigue pelotas como cachorro, pero es viejo en realidad eh, no, no he visto ninguno por aquí Body es un callejero, pero viene aquí todos los días a jugar conmigo lo llevaría a casa, pero mi tío no me deja tal vez algún día desearía tener un perro son geniales ¿geniales? ni se lo imagina es decir, escuche esto los perros tienen 112 huesos más que las personas y una temperatura corporal más alta pero la nariz de Body siempre está fría y no es cierto que solo ven en blanco y negro tengo dos pelotas de juguete y Body siempre va por la azul es su favorita jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje en cuenta va ahí bueno viendo a ver en una misión que es de la electricidad pero donde están todos los mendigos zonbis culeros que se habían agotado qué creer ahí ya está dos misiones te ves ansioso mira urban volvió al entrometido de tu amigo todavía no ha tenido suerte no se trata de suerte muchachos sino de carácter como el tuyo no te pases bien entonces qué anhela tu hambrienta alma alguien como tú debes saber mucho por modestia lo negaré quizás un pajarito te dijo lo que podría haberle pasado a lucas no pues oí que un peregrino llegó a la ciudad muy entrometido interroga a la gente se mete donde no lo llaman algo así como tú no puede ser una coincidencia claro que sí yo no creo en eso sabes algo de lucas o no ese tipo de información es cara no no te alcanzaría podría trabajar por ella tienes algún trabajo que pueda hacer deja tu currículum con mi secretaria y nos pondremos en contacto contigo vamos no me jodas lo digo en serio y rompes aquí como si fueras el dueño del lugar que huevos tienes así me gusta muchacho o debería decir peregrino bueno puede que tenga un pequeño recado para un tipo duro como tú encárgate y veremos si vale la pena conocerte que necesitas no mucho que vaya a saber a un tipo que se retrasa en la entrega de mi pedido lleva unos días sin comunicado puede que esté tratando de evitarme no suele hacerme esperar nadie lo hace quien es hubert le decimos judy el flojo lo vi le hace honor a su apodo necesito que averigües que le pasó esta vez bien volveré después de hablar con él vive en el edificio más alto al límite de trinity court frente al bazar en horseshoe no puedes perderte lo difícil es llegar al lugar por qué hubert no es solo traficante gana dinero donde puede y ahora se esconde de media ciudad es totalmente paranoico vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo tendrás que subir y encontrar uno de sus pasajes secretos para entrar puedo encargarme cuando estés allí dale la contraseña sayonara para que sepa que te mande yo entendido que se tengo bahía cinco años de aprendizaje y todo para nada esta vez tengo que hacer bien buscas trabajo por casualidad bueno para esto soy damien aiden eres nuevo aquí verdad acaso es importante me jato de conocer a todo el mundo en este vertedero pero a ti no te tengo quizás sea porque acabo de llegar a la ciudad de verdad increíble he oído que fuera de las murallas es un baño de sangre que tiene que ver eso con el trabajo nada colega solo te estoy midiendo y me gusta lo que veo en cuanto al trabajo en primer lugar requerirá cierto nivel de discreción de tu parte harás negocios para mis socios y solo para ellos nadie más ve a verlos al oeste de curry y ellos te informarán de los detalles todavía no acepté nada tampoco dijiste que no aceptabas piénsalo bien ya te darás cuenta es dinero fácil wow vale vámonos 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 a porque esa es la main mission Yo tenía una empezada ¿Dónde está? Que es donde están los zombies que se me alborotaron Hay que tratar de no pelear con esos hijos de la guayaba Para poder hacer la misión ¿Nos la jugamos? Espero que nadie me haya seguido No, 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 no Aquí no es de esos Aquí es de entrar bien quiet Bien O si lo podemos Agarras el de ese o agarras el de este Eso no lo puedo abatir Tenemos que buscar los Los que No le puedo hacer nada a él Está en rojo Yo nada más miro uno Oh, ya vi al otro No, no No puedo hacer nada A ver si aquí encontramos algo de verse No, no No les pasa nada con el foco No les dieron esa habilidad Aunque esta matanza No sirve para agarrar experience Ya que no No tenemos mucho Y la vamos a necesitar Cuando empecemos a ir por los surf Pobre de aquí Eh, lo bueno está acá abajo parece ser Oh, no hay nada Oh, no más arriba había Pero no había nadie importante, ¿verdad? Que jodido, man Para una que entro Nada, vamos para la mesa Vamos a terminar la mesa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya se da la puerta Pero está abandonando Tiene muchas cosas Ah, vámonos Está por aquí cerquita Como que ya tenemos que entrar A la warehouse que está aquí Ah, aquí ¿Qué cosa? No, pero necesito que venga Para poder ya ir Para la mission ¿Listo? No, vamos a entrar de volada Acabo, no pueden meterse ellos Ah, de volada se alteran Es que está aún ahí viéndonos de volada Es que está aún ahí viéndonos de volada Es que está aún ahí viéndonos de volada Aquí, fuera bomba Ahora jajajaja Maldito El problema es que está entrando ahí No podemos Vamos Oye, ay, ay, ay ¿Nos la jugamos o qué? A menos que tengamos una granita Que podamos fabricar Pero no creo que tengamos eso Necesito exponerlo El one Pero para tirar ¿Ya te metiste? Al entrar Necesitamos entrar A darle con todo ¿Ya? ¿No le vamos a jugar? Vamos Vamos Es nada más de agarrar la caja que tengo aquí. Piezas para Carlos y su valla revolucionaria. Espero que todavía esté esperando en el bazar. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Joder, puya! Pero... no, pero ya te está apuntando la misión para allá, ¿no? Sí, ahí está. Puede que a lo mejor había algo bueno ahí, pero pues ni modo, no se puede... ...y mejores. Es que para entrar a una warehouse necesitamos entrar ya un poquito más desequipados. No, ahorita no tenemos ni en nada. Vamos a entregar esta... Cinco años de aprendizaje y todo. ¡Gente libre! Toma. No sé cómo agradecerte. Una cosa más. ¿Podrías ayudarme a montar mi exposición? La instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela. Yo voy a buscar a Alberto. Espera a que lo vea. Nos vemos en el corral de las cabras, cerca de la muralla. ¡Vámonos! Ya me ha desaparecido la misión. Oh, es que se puso otra vez la otra, ¿verdad? A ver, está ahí tú, ¿verdad? Que había marcado uno de las cabras mas. Acá está, va afuera. Acá está. Ah... Oh... Oh. Aguanta. 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 ¿Todo bien? No, se asó. Es una cabra a la parrilla. ¡Soy un idiota! ¿Qué pasó? Debí haber calculado mal el voltaje. ¿Lo ves? Es un inútil. Lo siento. No sé cómo pude equivocarme así. Te dije que no serviría. ¿Por qué? Para mí no. Esto es muy, muy... Tiene un gran... enorme... ¿Vas a decir que tiene potencial? ¿Potencial? ¡Sí! Podría ser un arma eficaz. ¿Un arma? Es una fórmula lista. Si la usas en un arma... Podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertidas. La valiente cabra dio su vida a la ciencia. Hay cena para todos. Y tú... Te tomo como... Y te declaro... Maestro artesano. ¿De verdad? Oh, cielos. Gracias. Gracias. Hablaremos más tarde. Ven, Vincenzo. No sé cómo agradecerte. Toma, llévate esto. Si no es lo suficientemente fuerte, ven a mi taller. Claro, gracias. Solo ten cuidado ahí afuera, ¿sí? No te preocupes, amigo. Vaya. Ok. Para instalar una modificación de arma, debes de tener el diseño de las piezas de fabricación en un arma adecuada. Comprueba la cantidad de espacios de modificador en el cono del arma. Las mejores armas tienen tres espacios disponibles en puñalada, mango y punta. Los distintos tipos de modificadores encajan en diferentes espacios. Ahora presiona I para ir al inventario y elige el arma adecuada para... Y presiona C para modificarla. ¿Entendiste? ¿Pres I? No, pues si nomás tengo el puro tubo. No, no, aquí acabo de ver una, mamalona. ¿Digue sí? Sí. Chispa. Ahora sí. Pero no quiero usar esa weapon. Voy a tener la... Esa la voy a dejar para los buses. Ahora... Ahora para donde vamos. Voy a tener equivocado.